Gracias por ayudarnos. Estamos en la colonia San Marcos haciendo una intervención en materia de descacharización, de limpieza del área verde, de limpieza de calles. Estamos también sembrando árboles y fumigando la colonia. Esto es muy importante para nosotros porque aquí contamos en esta ocasión con la participación de los vecinos de aquí de la colonia San Marcos y también con la participación de empresas instaladas aquí en el municipio.